Es su tercera jornada de encuentros con la sociedad civil, con los que busca perfilar un programa de gobierno progresista con el que pueda seducir a Unidas Podemos y al resto de partidos de izquierda. Pedro Sánchez y Teresa Rivera se han reunido con asociaciones ecologistas para conocer sus inquietudes en política medioambiental. Seguir definiendo qué es emergencia climática, cómo es una cuestión de justicia, cómo es una cuestión de equidad, pero no puede quedar solamente en cuestiones meramente declarativas. Necesitan un programa de trabajo detrás que nos permita transformar nuestra realidad económica, nuestra realidad industrial. Mañana seguirá esta estrategia con otra reunión con la comunidad educativa en Madrid. Sánchez hace estos movimientos con la vista puesta en que Unidas Podemos facilite su investidura, aunque para un gobierno en solitario porque el PSOE insiste en dar por muerta la vía de la coalición. El presidente en funciones comienza esta tarde además a hablar con partidos, pero todavía no con la formación morada. Lo hará con compromiso en Valencia para conocer la posición del único diputado de este partido en el Congreso.